Y vamos a volver con Javier Lozano al diario Clarín, donde como vimos hace un rato, Moreno irrumpió a los gritos en una asamblea de accionistas. Javier. Este escándalo, María, que duró 5 horas, comenzó a las 3 de la tarde, terminó minutos antes de las 8, protagonizado por Guillermo Moreno, secretario de Comercio, y acompañado por el viceministro Axel Kicillof, viceministro de Economía, y también por Daniel Reposo, quien es el titular de la CIGEM. Esto duró, los enfrentamientos duraron 5 horas, como les decía, y buena parte de las críticas de Moreno hacia la conducción de Grupo Clarín fueron respondidas hace minutos por el titular de Relaciones Externas de Grupo, Jorge Rendo. Doctor Rendo, fueron 5 horas de asamblea anual ordinaria de accionistas de Grupo Clarín y con una irrupción inesperada. Inesperada, aunque previsible, Moreno es un hombre que ya nos tiene acostumbrados a estos despliegues histriónicos y teatrales. Moreno es un hombre que vino con todo su equipo mediático, vino con la mitad de la prensa oficial, estaba hoy metida de prepos por Moreno dentro del recinto de la asamblea, o como usted sabe, en el recinto de la asamblea únicamente pueden estar presentes las personas que la ley prevé que pueden participar de la asamblea. Obviamente Moreno introdujo a todo su grupo de gente allí, a todos los medios del Estado y para oficiales, y desplegó su show, yo ya en mi particular caso ya lo conocía, lo he vivido en papel prensa y usted recordará los guantes de Vox y otras interpretaciones del estilo de Moreno. Así que sí, una asamblea larga, engorrosa, tensa por momentos, porque Moreno se dedicó a insultar, a degradar y a emitir todo tipo de epítetos y de descalificaciones para la compañía, para los accionistas mayoritarios de la compañía y para el directorio de la compañía. Así que sí, no fue fácil, pero bueno, se terminó. Y el grupo Clarín emitió esta noche un comunicado por las amenazas del gobierno en la asamblea de la empresa. Se refiere a la presencia de un grupo de funcionarios encabezados por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Clarín sostiene que estos funcionarios abandonaron sus tareas específicas en un complejo momento para el país para participar, acompañados de un séquito de periodistas oficialistas y empleados públicos. Durante toda la reunión, los funcionarios atacaron verbalmente a los accionistas y directivos de la compañía, además de lanzar las mismas calumnias e injurias que el kirchnerismo viene repitiendo en los últimos cinco años y que fueron desestimadas por la justicia. Llamó la atención que durante toda la asamblea, los funcionarios kirchneristas reclamaron al grupo Clarín aumentar sus ganancias bajo la consigna de Moreno de que el ordenador básico de un hombre de negocios es ganar plata. Esta frase revela como pocas el desconocimiento del kirchnerismo acerca del rol de los medios de comunicación en la democracia que muchas veces deben resignar rentabilidad para cumplir su misión con independencia del gobierno. Pero además, resulta una burla porque son las propias decisiones del gobierno kirchnerista las que buscan ahogar a los medios no adictos, entre ellas el cepo publicitario privado, el manejo arbitrario de la pauta oficial y toda la batería de medidas administrativas y regulatorias que el kirchnerismo lleva adelante contra quienes no se le someten. Y ahora la información internacional.